El Compromiso con la Conciencia Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro Enfócate en el aquí y ahora Y descubre la belleza y la conexión en cada momento El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino Dedica tiempo a conocerte a ti mismo Descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior A través de prácticas como la meditación y la reflexión Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda El Compromiso con la Conciencia no se detiene en nosotros mismos También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás Cuidemos y respetemos a la naturaleza Establezcamos relaciones significativas Practiquemos la empatía y la compasión Juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado Únete a nuestra comunidad en despierto Participa en nuestros programas en vivo Donde descubrirás enseñanzas inspiradoras Técnicas de meditación y conversaciones reveladoras Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional Y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia El Compromiso con la Conciencia es un viaje personal Pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora Es hora de despertar tu conciencia Y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo Despierta tu conciencia Y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación Buenas tardes a todos Hoy en día sí ya podemos un poquito con mejor imagen Y con mejor energía hablar un poquitito más Sobre tan interesante la terapia que es la biodecodificación Y cómo reprogramar a nuestra conciencia Para algo mejor en nuestra vida Y para alinearse con el universo Para cumplir de cierta manera y cierto modo Lo que debemos hacer A lo que nuestro interior nos encamina Y lo que en realidad hay que hacer Yo les preparé un poquitito más información Algunos vídeos Para que podamos mirar Sobre biodecodificación Y cómo ver lo que está detrás De cada dolencia física Detrás de cada acontecimiento en la vida Detrás de cada comportamiento También Porque biodecodificación no solo decodifica Bio El ser humano, el cuerpo humano Decodifica todo lo que está en la enfermedad Y por qué Sino también nuestro comportamiento Como tabaquismo Orientaciones Nuestro comportamiento en el nivel social En el nivel de estímulos, etcétera Entonces biodecodificación Puede también Biodecodificar todo lo que está detrás De todo nuestro comportamiento Pero también acontecimientos Accidentes Todo lo que nos pasó en la vida Bueno o malo Entre comillas Porque bien y mal En sí Son una parte de la misma moneda Que no existen Tanto Así que Escuchemos lo que está detrás De biodecodificación Lo que antes se calificaba como terapias ancestrales Hoy en día Son terapias alternativas Uno de ellos es biodecodificación Es decir, descifrar Lo que está detrás de una dolencia física Por ejemplo Cáncer, diabetes Lupus Problemas de digestión Síndrome premenstrual Dolor de cabeza O dolor de espalda Rodilla, piernas Todo eso Tiene que ver mucho Con nuestra forma de pensar Y sentir Es decir Son enfermedades Que nos atacan O somos nosotros Que nos producimos Nos autolesionamos En cierto modo En realidad La verdad va por medio En cierto modo Sí es verdad Que nosotros mismos Primero con nuestra forma de pensar Y sentir Producimos enfermedades Pero son también Emociones recargadas Que no podemos asimilar Con siempre Pela y lucha Con autoridad Y además Hay que ver Que accidentes Son una forma de expresión De poco valor Hacia mí mismo Es decir Si me fracturo mi mano Significa Que me desvalorice En ámbito Familia Amor Pareja Pero también Posiblemente Quiero Alguna forma Autocastigarme Así que Todo lo que tiene que ver Con la biodecodificación Tiene mucho que ver Con tu árbol Geneológico Tus padres Tu papá Mamá Tatarabuelo Abuelo Todo lo que es Atrás Porque entre Nuestros genes Están incrustados Ciertos patrones De comportamiento Que posiblemente Hay que Biodecodificar Bio es humano Es la vida Para que Biodecodificar Para que seamos Más felices Para que podemos Ser sanos Es una terapia Que en primer lugar Analiza Y después Mediante Neuroreprogramación Afirmaciones positivas Hipnosis Relajamiento Podemos Incluso Por medio de teatro Y arte terapia Podemos reprogramar Esos patrones Para que Si mi mamá Ha tenido esta enfermedad Yo no la voy a tener Si mi papá Ha tenido diabetes Yo no la voy a tener Al menos Voy a tener Menos grado Posibilidad de contraerla Así que te invito A una sesión De biodecodificación Para poder reprogramar Tus hábitos Eso no quiere decir Que esta terapia Alternativa Reemplaza Tu alimentación Tu vida saludable Erescicio Sol Masaje Y otro tipo De terapias Porque también Son necesarios Eso no quiere decir Por ejemplo Que no reemplaza Un traumatólogo Cuando te fracturas La mano Obviamente Ahí necesitamos La medicina occidental Donde hay que poner Placas Y clavos De esta forma Podemos acumplar Todas esas terapias Dentro de un gran Conjunto De terapias Que podemos ayudar A una persona A ser más feliz Y realizada En esta vida Entonces Que hubo primero Huevo O gallina Primero te lesionaste Y por eso Ya no puedes hacer Trabajo fuerte O te desvalorizaste O quieres luchar Contra autoridad O te Es una forma De autocastigo Y por eso Te lesionaste No quieres Estar con tu pareja No le confías Tienes mala relación Con sus familiares Con sus padres Y por eso Te produciste Autolesionándote Una infección Vías culinarias Infección vaginal O simplemente Tuviste malos hábitos Y Contrajiste Una infección No puedes digerir Las situaciones De la vida No tengo trabajo Dinero No me llevo Con mi pareja Y me llevo mal Con mi papá Peleo con mi padre Y por eso Tengo gastritis O tengo gastritis Y por eso Déjenme en paz No puedo Ahorita Solucionar nada No puedo retener Las personas En mi vida Eso hay que Aclarar Un estreñimiento Por ejemplo Es Avaricia La principal Causa De retención Intestinal Así quiero decir Que No solamente Avaricia Nivel material Pero también Amistades Personas Nivel mental Que no puedo soltar Y no quiero soltar Así que No necesariamente Siempre Por esta de fibra No hago ejercicio No tomo líquido Todo eso Se complementa Y hay que ver En aspecto Holístico Del ser humano Y hay que mirar Siempre Desde esta perspectiva Así que Te invito Para resolver Tus dudas Sobre Tus problemas físicos Sobre tus comportamientos Mentales Ya sea Drogadicción Tabaquismo Alcoholismo O sexualidad Exorbitada Por ejemplo La falsa espiritualidad Falsa libertad Adquirimos Mediante Tabaquismo Mediante Alcoholismo Mucha gente Que tiene problemas Y no Va a tomar No va a fumar No va a drogarse Entonces Hay que mirar Diferentes ángulos Y puntos de vista Y aquí podemos Descifrar Biodecodificar Y reprogramar Subconsciente De las personas Para que superan Traumas mentales Superan Accidentes Y acontecimientos Malos Y contratiempos Que le han podido Y pueden pasar En la vida Y muchas personas Tienen mayor Predisposiciones Que otras Y también Sobre todo Entender Que es una gran Gama de escala De trato De biodecodificación Problemas físicos Enfermedades ¿Cierto? Entonces ¿Por qué tengo dolor De barriga? ¿Por qué tengo dolor De rodilla? ¿Por qué tengo dolor De pierna? Hasta un hipo O un estornullo O simplemente Un reflujo Nos indica Que no puedes digerir Una charla Una conversa Una situación Entonces Te invito Para que te hagas A tu medida A tu gusto A tu Proporción necesaria Hacer una sesión De biodecodificación Y sobre todo Dándole la solución Reprogramación A esta forma De ser Y pensar Para que seas Más feliz En esta vida Entiendes Y cambias Totalmente Perspectiva Desde perspectiva Real De tu ser Íntegro Holístico Y seas más sano Bueno Esto era una Corta introducción De biodecodificación Que le preparé De qué se trata Realidad En biodecodificación Es decir Ver La verdadera razón De por qué te enfermaste Porque la verdadera razón Como lo ha dicho Eduard Bach No es física Es En sus iniciales Forma No material Es decir La verdadera causa De lo que te ha pasado Enfermedad Por ejemplo De lo que te ha sucedido En acontecimientos O de la verdadera causa De tu comportamiento No es física Tiene en sus índices Algo no material Que dice Eduard Bach Escuchemos ¿Escuchaste Que el orgullo Puede causar Tus tensiones musculares Que el egoísmo Puede causar Tus neurosis O ignorancia Puede causar Tu miopía O dolor O problemas En el oído Pues sí A eso se refería Eduard Bach En su libro Cúrase usted mismo Y además decía Que la enfermedad En su origen No es material Flores de Bach O esencias florales Actúan A base de vibración Es decir Equilibran La parte mental Tu forma de pensar Con la parte De tu verdadero yo Que se refería Eduard Bach En respecto del alma Flores de Bach Actúan A nivel vibracional Además Actúan A base de Principio homeopático Por ejemplo Un mímulo Que es una florcita Bien sensible Y tímida Cura timidez Álamo Cura miedo Y impaciencia Que es una flor Un arbusto Una planta Que cura Impaciencia Igual sabemos Que apix Que es venus De abejas Cura inflamación Así que Principio homeopático Es la base Una de las tres bases Dentro de función De las flores Del Bach Tenemos también Otro tipo de flores También flores Del ambiente Por ejemplo En Ecuador Tenemos ortiga Flor de ortiga Que nos ayuda A establecer Unión familiar Yuca Flor de yuca Que nos ayuda A reestablecer La parte del alma Espiritualidad Bugambilla Que nos ayuda En flor A reestablecer Todo lo que es Perdón Personas que no pueden Perdonar Se toman flor Y esencia floral De bugambilla Entre otros Pero también Flores de Bach Actúan a base De principio astrológico Es decir Posición de luna En tu carta astral Y eso es lo más importante Así que te invito A hacerte una carta astral Para ver Que tipo de flor O simplemente A base de tu Síntoma físico O síntoma emocional Para reestablecer Tu mal Actitud mental Para reestablecer Salud físico O conllevar Enfermedades graves Como cáncer Reumatismo Diabetes Para que te puedes curar Y por qué no Hasta el nivel Fisiológico O físico Siempre con combinación Con otro tipo De terapias naturales Y con otro tipo De medicina Que también Muchas veces Se necesita Medicina occidental Por ejemplo Accidentes Entre otros Así que te invito A hacerte un análisis Qué tipo de flor Qué esencia floral Te conviene a ti Para tomar Bienvenidos Bueno Incluso Flores de Sbatch Ya nos están Indicando Que hay algo Detrás De unas dolencias Físicas Una causa No material Y esa causa No material Hay que tratar En primer lugar Biodecodificación Se trata Mediante online O presencialmente En este caso Tenemos servicio Yo doy servicio De biodecodificar En la universidad Del despertar De México Biodecodificar Los problemas físicos Acontecimientos De lo que te ha pasado De nivel tangible En la vida Pero también Problemas psíquicos O psicológicos Toda persona Que desea Una reunión Una consulta Conmigo Puede en mi portal De universidad despertar Mirar mis servicios De biodecodificación Y podemos mirar ¿Qué hay detrás? Eso es el primer punto Darse cuenta ¿Por qué sufro A nivel físico? ¿Dónde hay razón? Si está en mi árbol Geneológico Que siempre está En los genes ¿Cuál es la causa Verdadera De mi sufrimiento Físico De mi malestar Físico De mi comportamiento O de mis acontecimientos De una fractura O un accidente Por ejemplo Podemos detectarlo Podemos ver Esa causa Verdadera Que está en la Conciencia De cada persona Y tratar Es decir Biodecodificar Mediante Sesión de hipnosis Online A distancia Pueden hacerse Forma presencial Pero de la misma forma Se puede hacer En forma Distancia Bueno Muchas veces Las personas Piensan Que hipnosis Es algo Que yo tengo Poderes especiales No Hipnosis Es algo Lo que realmente Todas personas Podemos aplicar Tan solo Tener conocimiento De psicología Moderna Obviamente La psicología Moderna Toma todas Las bases De la astrología Ahora Darse cuenta De lo que está Detrás De nuestras Dolencias Fíricas Y de lo tangible Es la Metafísica Biodecodificación Y mediante De desprogramación Hipnótica Podemos Mediante Una sesión Online A distancia Tratar La persona En su raíz Donde está La verdadera Causa De todos Esos problemas Y desprogramar Ese inconsciente De las personas Aquí Le Preparé Un corto Video De lo que En realidad Es hipnosis Para una introducción De qué se trata En hipnosis Milton Erikson Se considera Padre De la Hipnosis Moderna Eriksoniana Milton Erikson Nacido En 1901 Y desarrolló Ciertas Técnicas Al lapso De su investigación Para poder Hipnotizar Personas Clientes Porque son Activos Que colaboran Activamente Con hipnotizador Porque Lo contrario No podríamos Conseguir Un efecto Que queremos Conseguir Y Técnicas De transhipnotismo Ya se ha conocido De antiguas culturas De shamanismo Así que No es un descubridor De toda esta Tema Igual que tampoco Edward Bach Es un descubridor De flores De Bach Y Cristóbal Corón Ha descubierto América Podríamos decir Que tenemos Pensamientos Y emociones Que son importantes Son muy importantes Porque nuestra mente Tiene enfoque eléctrico Y nuestras emociones Tienen enfoque magnético De tal modo Lo que vibramos Atraemos No somos víctimas De lo que nos sucede En la vida Tenemos Tenemos nuestro propio Electromagnetismo Eso ya lo explicó Jacobo Griebert Decía Que La realidad Que vivimos Es la consecuencia De nuestra mente De nuestra propia mente Nuestros pensamientos Nuestras emociones Y lo que somos Atraemos Para hipnotizar personas Podemos Hacerlo En forma directa Cuando pacientes O clientes Mejor dicho Colabore Es decir Mediante fábulas Cuentos Sugestiones Pero también Mediante metáforas Indirectamente Cuando ya Paciente O cliente Llega a consulta Y ya se le empieza A hablar Ya se le toca La palabra verbal Se le toca Mano Hombro Brazo Y en forma Relajada Y apercibe Ciertas señales De la persona Que lo está atendiendo Ya sea En forma online O en forma Directa Para hipnotizar Utilizamos Muchas veces Ondas ¿No? Ondas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En México Suelen preguntar ¿Qué onda? ¿Qué onda? La onda en realidad Es el estado De vibración Frecuencia Ciclos por segundo Estar Tu cerebro Tus ondas cerebrales Porque podemos Tener ondas Delta Que son muy profundos Que es inconsciente Muy poco Se conoce De ellos Son hasta Cuatro ciclos Por segundo O hercios Que son ondas Teta De cuatro A siete A ocho Que son expresiones Místicas De nuestra Nuestra mente Nuestros procesos mentales Pero también son ondas Que son de Siete A ocho A tres Hercios Signos por segundo Son las ondas Con cuales trabajamos Mediante gafas Mediante vibraciones De luces Ondas intermitentes Que ya tienen que Mucho ver Con EMDR Que ayuda El cerebro Procesar recuerdos Y permite Que se reanude El proceso De sanación Curación natural De nuestra Parte mental Que quedó interrumpido Y a base De una trauma Y a base De una consecuencia De un abuso O simplemente Tenemos Esas Esas traumas Desde nacimiento No sabemos Por qué tenemos Miedo de luz Miedo de oscuridad Miedo de muerte O por qué caemos Vicios Mediante árbol Genealógico También desarrollados Y ahí está La raíz De muchos problemas Mi papá fumaba Y yo fumó Mi papá tomaba Y yo tomó Mi papá estaba Metido de drogas Y yo también Entonces todo eso Se trata Mediante una sesión De hipnosis Ya sea online O ya sea En forma presencial Mucho ayuda En ejercicios De autohipnosis Que también Ustedes pueden realizar En la casa Que yo les voy A algunos de ellos Dar para que Ustedes mismos Puedan de cierta manera Producir Beneficios Favorables En su vida Libro secreto Es básicamente Técnica de hipnosis Imaginación Verbalización Base de neurodialística Son técnicas Modernas De hipnosis Hipnosis podemos Emplear para muchos Trastornos Represión Fobias Drogas Tabaquismo Dolores Especialmente Cuando ustedes Tienen un problema Iradentista Y duele Duele mucho Esa atención A mi Yo soy uno de ellos Memoria Que no podemos Captar ciertas Cosas Del pasado Del presente No podemos Concentrarnos Estudiar Y juegos Vicios Del juego O simplemente Queremos Nojar Eso Angustias Abusos Del pasado Ansiedades Temores Todo eso Tratamos No solamente Con flores de baixo También Reprogramación Hipnótica Y que mejor Que tratarlo En forma Desde fábrica Reestablecer Esa computadora Que tenemos Desde fábrica Es decir Hacer un reseteo Inicial Hacer Un formateo De computadora Y reestablecer Todo Desde fábrica Es mejor Y con que analizamos Las personas Desde nacimiento Con carta Natal Desde ahí Reestablecemos Todos los procesos Como pensamos Sentimos Como nos relacionamos En que ámbito En que casa Todo eso Ya nos indica Astrología Entonces Hacemos hipnosis También Astrológica A respecto De nuestros Caídos Y malaspectados En carta Natal Eso es Lo más importante Porque no es Lo mismo Formatear Computadora Que actualizar La computadora A un programita Que no nos funciona La culpa Y todos Los estados Emocionales Como ya nos hablaba Flores de Banch Desde Miedos Inseguridad Desinterés Del presente Soledad Sensibilidad Exorbitante Preocupación Exagerada Sobre los demás Todo eso También Tratamos En la hipnosis O atención Dental Concentrarse En hipnosis Para curar Emociones Chantaras Es muy importante Y trance hipnótico Inuncia al paciente Al cierto Estado Especial Para conseguir Que las alteraciones De comportamiento Por ejemplo Jóvenes Que trastornos De conducta Para que El subconsciente Se sincronice Mediante Su gestión Con procesos mentales Y que se desecha Y que se desecha Esa materia Chantar Es muy importante Eso Para poder Tener Efecto beneficioso En el hipnosis En una sesión De hipnosis No sabemos Que va a pasar La realidad Que manda Y que manda Es subconsciente No es nada Contra Dios No tenemos Poderes especiales Utilizamos técnicas De psicología moderna Que tampoco Son de psicología moderna Son robadas Por decirlo así De la psicología antigua De astrología De trances hipnóticos Shamanicos De culturas ancestrales Así que No es nada Contra de Dios Yo no tengo Poder especial Y Para curación Tampoco Tampoco Se puede hacer Cosas Contra de voluntad De las personas Porque nunca En realidad Pierdes Conciencia Y Sabes Todo lo que está pasando En un Trans hipnótico Que tampoco Es inconsciente Y si algo Te proponen Indecoroso Tú te das cuenta De eso Y nunca Puedes hacer Algo Contra de tu voluntad Y el proceso Hipnótico Hipnotizador Personas No se puede Con mente débil Más fácil Que Con la mente Fuerte Así que Tampoco es algo Lo que Dicen Hipnosis Es efectiva Para todo tipo De personas No solo Para personas Que Que son Débiles Que tienen Depresión Traumas Etcétera Simplemente Si deseas Saber Y conocer Tus cualidades Tus dones Podemos Hacer Hacer Una sesión Para descubrir A que Es mejor Ir Que mejor Abarcarse En esta vida Para que descubres Tu verdadera vocación Tu verdadera felicidad Y tu verdadera Realización En esta vida Regresión Regresión Es un apartado En cuestión De hipnosis Porque se Analiza Tiempo Muy pasados Muchas veces 500, 600, 700 Años atrás Donde podemos Mirar Todo lo que Ha pasado En cuestión De tiempo Tiempo Que no estuviste En este cuerpo Pero su mente Lo recuerda Y muchas veces Una sesión De hipnosis De ese tipo Regresiva De 2, 3 horas Soluciona problemas Para siempre Es decir Seas más feliz Seas más equilibrado Seas con mejor conducta Y te realizas mejor En esta vida Entonces te invito A hacer una sesión De hipnosis Ya sea Forma online Que ahorita Si es posible Funciona lo mismo Que un celular Coge un celular Llamas Y tu consigues Persona Donde sea En Australia Italia O en Miami Hipnosis También funciona A distancia Porque en realidad Si Somos brujos Ya sea Consciente O inconsciente Todos somos brujos Y lo que Liberamos Atraemos Y muchas veces También producimos En otras personas Envidia Malos deseos Pero todo lo que damos También se vuelve A nosotros Así que Todo es el doble Eres libre De hacer lo que deseas Lo que piensas Lo que sientes Pero también Tomas las consecuencias De todo eso Así que te invito A hacer una sesión De hipnosis Y bienvenidos A mi canal Para poder Descubrir un poquito Más allá Del físico Material Hacer una unión Con todo eso Y para poder Sobre todo Solucionar Por qué estás aquí Bueno Que tengo Por eso Tengo problemas De joroides Está bien saber Que detrás De hepatitis Hay amenazas Miedo A tener carencia De algo Está bien saber Que detrás De estreñimiento Hay avaricia Está bien Está bien saber Que detrás De alergias Hay agresividad Reprimida Y Muchas cosas Perdón Hay un poco frío Aquí Está bien saber Que hay detrás De hernias discales Hay una desvalorización Y también Detrás De herpes Hay Un conflicto De separación De suciedad Pero Hay que Solucionar Esto Hay que Trabajar En esto ¿Y cómo Trabajo Con todo eso? Mediante De unión De biodecodificación Con hipnosis Y reprogramación Hipnótica ¿Cómo se hace Esa Reprogramación? Se hace Básicamente Mediante Tanto forma Presencial Como en este caso Que Que aplicamos Forma online Mediante Realización Mediante técnicas A distancia Que demuestro Una sesión Como se realiza En este momento Muchas veces Muchas veces Se ha dicho Que enfermamos Más Por nuestra Forma de ser Y sentir Por nuestros Pensamientos Por nuestras Emociones Y sentimientos Desbrotados En esta existencia Puro Emocional Que más Que por nuestros Problemas físicos Virus Microbios Bacterias Etcétera Y es cierto Nuestro cuerpo físico Es una expresión De nuestra conciencia De nuestra forma De ser Y sentir Directamente Influye A nuestra salud Física Por eso Una sesión De biodecodificación Te aclaro Muchas dudas Dudas De dónde Están tus Debilidades Emocionales Dónde están Tus pensamientos Desbrotados Dónde están Tus pensamientos Desequilibrados Por ejemplo Una alergia Hablas mucho Sobre tu Agresividad Que No quieres manejar No quieres Cargarte de ella Sobre una Asma No quieres O quieres Rechazar Cierta Aspecto De tu vida No quieres Asumir Ciertos aspectos En tu vida Especialmente De parte De tu sexualidad Pero también En caso De niño O niña Nos habla mucho Sobre Una Figura Que cría Esa persona Ese infante De mucho Egoísmo De mucho Egocentrismo Por ejemplo Problemas Hepáticos Nos dicen Mucho Sobre Nuestra Agresividad Como Manejamos Ira Rabia Coraje Pero también Tiene mucho Que ver Con nuestra Sexualidad Por ejemplo Problemas de Respiración Que no queremos Asimilar En nuestra Vida Que no podemos Ver Sobre todo Infección Infecciones Respiratorios Nos hablan Mucho Que no sabemos Reconocer Un problema Y no queremos Hacernos cargo De ese problema Problemas estomacales Digestivos Nos hablan Que no podemos Asimilar Alguna situación En nuestra vida Un jefe Un ambiente Laboral Desagradable Etc Es importante Corregir Todos esos Hábitos Negativos Y ubicarse En la vida Donde Debemos Ubicarnos Donde nos Sentimos Mejor Donde Mayoría Gente Mayoría Personas No tiene En realidad Claro Lo que le gusta Cosas tan básicas Lo que me gusta En que soy bueno Entonces Eso es muy importante Reconocer Para que Yo me siento bien Con mi cuerpo Con mi vida Con el ambiente Con la existencia Para que estoy sano Y estoy fluyendo Con mi universo Una sesión De biodecodificación Donde el cuerpo Nos habla Sobre diferentes Problemas De la salud Nos indica A que Debo centrarme Problemas De la Estómago Del vaso Pancreas Nos indican Básicamente Hay una obsesión Hay estrés Eso Debo solucionar Problemas De vejiga Y riñón Nos indican Que tenemos Miedos Que tenemos Miedos Conscientes O inconscientes Que debemos Tratar Problemas De De la cabeza Nos indica Que nuestro pensar Está muy desequilibrado Y tenemos Equilibrar Meditar Pensar positivo Y tratar De Buscar Mediante De una sesión De biodecodificación Donde Mediante Ondas Y mediante Sonidos Intermitentes Conectamos Dos hemisferios Cerebrales Para poder Reestablecer Lazos Entre el cerebro Derecha Y izquierda Y superar Cualquier obstáculo Depresión Fallecimiento De un ser querido O cualquier Fobia Miedo Por ejemplo Problemas De Hepáticos Problemas De vesícula Nos indica Mucho Sobre Ir Rabia Problemas De Desequilibrios Psicológicos Emocionales Ahorita Están Mucho Moda Adicciones Drogas Fumar Tomar Que queremos Huir De la realidad Y queremos Ansiosamente Cosas Rápidas Entonces Todo eso Podemos Tratar Mediante De una sesión De biodecodificación En que forma Paciente Se acuesta En forma sencilla Y se le están Intermitentemente Indicando A nuestro inconsciente Donde debo Centrarme Y Dando afirmaciones Positivas Para reprogramar Este Subconsciente Para poder Reestablecer El lazo Conmigo mismo Siempre recuerda Que el subconsciente Es más fuerte Que nuestra conciencia Y no podemos Muchas veces No podemos Evitarlo Muchas veces Mujer dice Ya superé Problema Con nariz Mi cuello Está relajado Mi cabeza Está completamente Libre De los pensamientos Viendo luces Viendo luces Que están Intermitentemente Circulando En mis ojos Y los sonidos Que están Intercambiándose En mis oídos Estableciendo Me siento Me siento Completamente Relajada Y tranquila Recibiendo Rayos Del sol Y ya Están Evacuando Después De cada Comida Mi relación Con mi cuerpo Es formidable Es agradable Bueno Pero de la misma Forma Lo podemos Hacer En forma A distancia Mediante Sesión Online Es decir Detectar Primer lugar Detectar Donde hay problemas En sí Donde hay problemas En el subconsciente Esa causa No material Como lo decía El Barbach Esa causa Biodecodificatora Donde hay problema Detrás De lo físico Biodecodificar Esos problemas Físicos Esos problemas Metafísicos De acontecimientos Que nos está pasando Pero eso es El primer paso No más Después Reprogramar Para que persona Ya no sufre De la misma Enfermedad De los mismos Acontecimientos Malos Que nos han Pasado en la vida Y también Que obviamente No sufre Vicios O problemas De comportamiento Que quiso solucionar Mediante de una sesión De biodecodificación Está perfecto saber Por qué me pasó Una fractura Está perfecto saber Por qué tengo Dolor de piernas Rodilla Hepatitis Hemorroides Etcétera Está perfecto saber eso Pero el segundo paso Y lo más importante Es trabajar en eso Una sesión hipnótica Nos ayuda En forma online Igual que en forma presencial Así que yo te invito Si tienes algún problema Particular de solucionar Mediante una sesión De hipnosis Podemos hacerlo En forma presencial Igual que en forma online En este caso Que es fabulosa Y funciona perfectamente Reconocer Que está detrás De problemas físicos Y trabajarlos Trabajarlos En forma íntegra Te invito A entrar a mi perfil Para poder solucionar Para poder solucionar Esos problemas Al fondo Y Mediante esta sesión Podemos en realidad Muchas veces Se necesitan Algunas sesiones Solucionar Trastornos de comportamiento Y trastornos En todo En todo sentido Si hay alguna pregunta Yo le invito a todos Pueden por favor Preguntarme En chat Que tenemos En línea Para poder Para poder Solucionar Alguna solución O alguna duda ¿Hay alguna pregunta? ¿Dónde unimos La biodecodificación Con hipnosis? No veo preguntas Así que Sigo adelante Al final Le preparé Un corto ejercicio De autohipnosis Donde ustedes Pueden trabajar Sus miedos Mediante relajamiento Mediante ejercicios De respiración Donde ustedes Pueden trabajar Y reprogramar Mediante de visualización Mediante Autosugestión Cualquier tipo de miedo Para poner A práctica Esta técnica Fabulosa De biodecodificación Unión con hipnosis Para ayudarnos En la casa Podemos hacer Podemos hacer Unos cortos ejercicios De hipnosis De relajación De sugestión Para que podemos Mejorar Todos los aspectos Que queremos cambiar En nuestras vidas Ya sea conductuales O trabajar Con nuestros traumas Nuestros caídos En la carta natal Nuestros vicios Y todo lo que Queremos en realidad Conseguir No solo en aspecto Negativo Sino también En aspecto bueno Porque También hipnosis Se puede utilizar Para cosas malas Pero en realidad En la vida Todo Da una retribución Da una respuesta Así que Podríamos Hacer una Hiperventilación Fuerte Y profunda Por 40 y 50 veces Y después Sostención Y empuje Hacia el dedo pulgar Cuando ya te acercas 40 y 50 veces Pues cada unidad Como tus procesos mentales Cambian Tú te haces más lento Tanto pensar Y estás más relajado Sostenemos Y empujamos Y nos echamos 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 Imaginándonos trabajando con nuestra mente, nuestra parte más importante para poder cambiar a nuestro subconsciente. Otro de los excelentes ejercicios de auto-hipnosis es siguiente. Bueno, por falta de tiempo, no tenemos mucho espacio más, solamente tan solo contestar una pregunta de Adilene Rincón. Muchas gracias por la pregunta, ¿cómo soluciona el tabaquismo y alcohol? En primer lugar, alcoholismo es en relación a muchas veces que quiero huir de responsabilidades físicas, del miedo, ser herido. Y eso ya lo sabemos, ya lo biodecodificamos, claro. Pero también tenemos que impregnar a nuestro subconsciente, ¿cierto?, que siempre más fuerte que nuestro consciente, con nuestro nuevo modelo de pensar, vivido en presente. En cada nuestro modelo de pensar tiene que ser nuevo, elegir ver mi propio valor, amar y me aprobar. Eso sería nuevo modelo de pensar para una persona que es atólica. En el caso de tabaquismo, muchas veces falla mamá porque piensa, piensa que su hijo es muy fuerte y personas y niños, adolescentes, buscan mucha libertad y tabaquismo da una especie de falsa libertad. Entonces, hay que solucionar esa falsa libertad, buscarla en la verdadera espiritualidad. O sea, tabaquismo hay que solucionar en su raíz y lo mismo, igual que alcoholismo, podemos solucionar muy bien con una sesión de biodecodificación y hipnosis online. Yo, tabaco, veo como madre y como territorio. Invadido territorio, una persona que fuma es muy común. Persona se siente invadida en su territorio, es resentida. Entonces, nuestro nuevo modelo de pensar es llenar ese vacío interior con las cosas que nos gusta de hacer, eso sería. Y mediante neuroestimulación, palabras, visualización y una sesión online, mediante hipnosis, desprogramar y reprogramar esos nuevos modelos de vicios de pensar. Así que, te invito para esta, nuestra sesión nueva de biodecodificación conjunto con una reprogramación hipnótica. Te invito a mi canal y tomar una sesión. Muchas gracias por esta charla. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento. El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos. También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza. Establezcamos relaciones significativas. Practiquemos la empatía y la compasión. Juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia. El compromiso con la conciencia es un viaje personal, pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora. Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. ¡Suscríbete al canal!